...casi la mitad del grupo, todas del Estud Deimos, muy popular en Valencia, en lo que es la caballada valenciana. Atentos ahí a la parada, se dio la partida en la segunda carrera del programa, bastante pareja que retrasa un tantico ahora Roa Suave, se está quedando en el último lugar y Cariángel queda en el penúltimo lugar, refinada por la parte de afuera y Bozanova por la parte interior. A la lucha por el primer lugar se acomoda ahora en el tercero, la Yugo María Zeta, en el cuarto La Máquina, en el quinto Georgia, en el sexto está corriendo Cariángel, en el sexto un olito Smay y Roastar continúa en el último aproximadamente a unos 10 cuerpos, en plena recta opuesta, dominando Bozanova, marcando la punta con tres cuerpos de ventaja, refinada, está corriendo en el segundo puesto, muy instantes las restantes pruebas, las cantidades está corriendo en el número tres, la Yugo María Zeta, en el tercero La Máquina, en el cuarto y en el quinto Georgia, más lejos las restantes, dominando Bozanova, Bozanova, refinada, tratará de acercarse un tanto cuando se aproxima a la última curva, Bozanova imponiendo dominio en esta segunda carrera del programa, mientras que la Yugo refinada trata de acercarse al resto, muy lejos, a más 15 cuerpos viene la que viene en el tercer lugar cuando se aproxima ya a la última curva, Bozanova dominando, poniendo ritmo de Bozanova en la carrera, cuando entraron ya a la recta final, últimos esfuerzos de refinada por la parte de afuera, pero Bozanova trae suficiente ventaja para venirse hasta la raya, cuando faltan 200 metros para la llegada, dominando Bozanova con 6, 7, 8 cuerpos, sobre la Yugo refinada que corre en el segundo lugar, mientras que al tercero viene atropellando Roastar, aquí está la llegada, ganó uno a Bozanova, en el segundo refinada, en el tercero, arriba la número 2 Roastar, en el cuarto, está arribando la número 3, María Zeta, luego la máquina, posteriormente Georgia, luego arriba la llegó a Cariángel y el último lugar para Little Smile, pequeña sonrisa, para no desentonar porque lleva último. Bueno amigos, los parciales de la carrera 24-4, el primer parcial 49-1, los 800, 76-1 para los 1.200 y marca definitiva 89, exacto, menos 89.